¿Cuáles son sus orígenes familiares? Yo soy oriundo de Tucumán y nací en el seno de una familia que básicamente tenía dos grandes figuras. Mi abuelo paterno, que era un inmigrante español muy trabajador, y mi abuelo materno, que era de Córdoba, médico, anatomopatólogo, que fue fundador de la Facultad de Medicina en Tucumán, que es la facultad en la que yo estudié. De tal manera que estas dos figuras ejercieron una notable influencia en el ámbito familiar. La razón por la cual yo elijo hacer medicina es fundamentalmente por la influencia de una figura como mi abuelo, que era notablemente importante. Después tuve un gran maestro de medicina, que fue don Carlos Landa, también profesor de la facultad, y con cuyo hijo estudié los siete años en su casa, que de alguna manera te dan el núcleo de lo que uno piensa que es la medicina, y de la manera en la que uno hace medicina. Y después tuve dos grandes maestros, uno es el doctor Aldo Barsanti, discípulo de Agrés, con quien aprendí clínica médica, y otro es mi amigo y actual socio, el doctor Gustavo Gercovich, que es con quien estoy desde hace 15 años juntos, que me ayudó enormemente a plasmar en la realidad lo que eran mis sueños. Digamos, uno siempre anhela cómo hacer medicina y a veces le resulta muy difícil poder plasmarla. Y en eso la ayuda de tus amigos es extremadamente importante. La medicina es hermosísima. El consultorio es un aprendizaje continuado, del cual uno no debe alejarse, me parece que. La proximidad con el sufriente te humaniza. Y la mejor definición de médico que yo conozco es una que dio un filósofo del siglo IV, que se llamaba Boesio, que dijo, el médico se define con cuatro palabras. Vir bonus medendo perito. Hombre bueno, experto en el arte de curar. La expertitud uno la adquiere en los libros, en la facultad, en el estudio, en la práctica. Pero la bondad, que es el otro gran componente del ser médico, uno lo ejercita cotidianamente. Y eso hace que mi especialidad, que es la oncología, yo me haya sentido desde muy joven muy motivado a hacerla. Porque es un ámbito que te permite conocer, que te desafía, que es interesantísimo, en donde cada día aparecen cosas nuevas. Pero también es un ámbito en el cual el paciente se presenta despojado de casi todo. Y en donde uno puede estar en contacto con lo más humano, desde lo más humano. Y eso hace que cada día uno sienta que puede hacer distintas clases de bienes. A algunos podrá ayudarlos a curarse, a otros podrá aliviarlo y a otros simplemente podrá acompañarlo. Pero creo que esa tríada de acompañamiento, alivio y cura es lo que hace a nuestro arte. ¿Cuándo vino a Buenos Aires? Vine a hacer la residencia en el año 85. Y entré en el Güemes. Ahí hice la residencia primero en Clínica América, después en Oncología. Estuve nueve años trabajando con el doctor Chacón. Luego me fui a trabajar solo. Y hace 15 años encontré un equipo de trabajo en el cual me siento notablemente contenido y pleno. Las dos cosas, ¿no? Porque también uno necesita el ámbito que lo rodee y que a uno lo contenga. Y eso te ayuda a poder trabajar con mayor libertad, con mayor contención, con mayor cuidado. A pesar de los progresos en materia de tratamientos, ¿por qué hasta el día de hoy la gente sigue relacionando el cáncer con la palabra muerte? Eso lo planteó magistralmente Sontag en un libro sobre el cáncer y sus metáforas y después el SIDA y sus metáforas. Cada siglo tiene su enfermedad arquetípica. A principios de la era cristiana, la lepra era la enfermedad más temida. Luego fue la peste en el siglo XV en Europa. Luego fue la tuberculosis en el siglo XVIII y XIX. Y en el siglo XX el cáncer. ¿Por qué? Bueno, porque la enfermedad marcadora es la enfermedad más temida, aunque no necesariamente sea la más mortal. Y el cáncer es la enfermedad arquetípica de nuestro siglo. No te olvides que en el siglo XX la población incrementó su longevidad en algunos países por cuatro y en otros países por dos. Cuando la población no fuma y es relativamente joven, el cáncer es relativamente raro. Entonces se da la paradoja de que una de las enfermedades de las cuales hay vestigios más antiguos, porque ya desde el año 4000 a.C. hay evidencias en momias de tumores óseos y de metástasis de melanoma en los huesos, no fue sino una enfermedad muy infrecuente hasta el siglo XX. De tal manera que siendo una de las enfermedades primigenias, no se transformó en un problema de salud pública sino hasta nuestra época. Y lamentablemente lo primero que pasó después del diagnóstico es que se acompañaba de una alta mortalidad. Entonces el cáncer es una enfermedad que a la gente, cuando se le menciona la palabra cáncer, le aparecen tres imágenes. Muerte, sufrimiento y mutilación. Estos son tres términos que se asocian, sobre todo porque las primeras evidencias de curación se acompañaron de grandes cirugías con grandes mutilaciones como fue la mastectomía radical. Hoy el cáncer se cura una de cada dos personas y en muchos casos estos tumores se pueden curar con procedimientos relativamente sencillos. Sin embargo la palabra sigue teniendo esa connotación ominosa. Vos podés decir, bueno, lo que pasa es que una de dos personas no se cura y lamentablemente muere de él. Y es verdad, sería ver la otra mitad del vaso. Pero si uno piensa que hace 100 años se curaba con suerte una de 10 personas y 100 años después se cura una de dos personas, uno puede ver todo un progreso de trabajo en equipo. Diagnóstico precoz, el rol de la imaginología, el rol de la cirugía, el rol de la radioterapia, el rol del oncólogo clínico, los tratamientos paliativos, el conocimiento de la gente. El entender que a veces mata más el miedo a la palabra cáncer que el cáncer en sí, el entender lo difícil que es luchar contra una enfermedad que está enraizada con el origen mismo de la vida. Porque puedes ver el cáncer como una consecuencia indeseable de una mutación. Mutación imprescindible para que pueda haber evolución. Es decir que si la vida dijera no hay más mutaciones, la vida no hubiera podido evolucionar. Y lamentablemente el cáncer es una consecuencia de una de esas mutaciones en las cuales esa célula adquiere la capacidad de poder crecer incontrolablemente, de poder invadir los tejidos que lo rodean, de poder sembrarse a distancia y de poder resistir a los tratamientos que les hacemos. También es importante entender que aunque el cáncer fuera una consecuencia indeseable de un mecanismo de mutación necesario para evolucionar, muchas veces es consecuencia de riesgos que también asumimos inconscientemente. Porque si la gente que le tiene miedo a la palabra cáncer dejara de fumar, la incidencia del cáncer de pulmón bajaría en un 95%. Si la gente que le tiene miedo a la palabra cáncer controlara su obesidad, la incidencia del cáncer disminuiría en un 60% en términos generales. Yo creo que es muy valioso tenerle miedo a algo si ese miedo nos ayuda a obrar en forma protectora. ¿Con qué se relaciona esto de que la gente le tenga miedo pero no haga nada? Con una cosa que es muy común y es que hay una distancia entre lo que la gente piensa y lo que la gente hace. Mucha gente piensa que hay que hacer una cosa y no la hace o piensa que no hay que hacer una cosa y la hace. Entonces yo creo que es muy importante cuando uno tiene un pensamiento llevarlo a la acción y no conformarse con el pensamiento solamente. Y creo que una de las cosas que nos suceden es que hasta que no sufrimos algo que nos demuestra lo frágiles que somos, creemos en el fondo que somos irrompibles e inmortales. Por eso es que también sucede que después del diagnóstico de cáncer hay mucha gente que aprende a vivir mucho mejor. Una de las cosas más valiosas que tiene el diagnóstico de cáncer es que te permite preguntarte cómo querés vivir después del diagnóstico. Y eso te ayuda a varias cosas. A desembarazarte de lo que es inútil y te ayuda a valorar lo que es importante. Pero sobre todas las cosas te ayuda a jerarquizar los problemas de un modo adecuado. Si nosotros construimos una lista de problemas, de 10 problemas que escribamos, 4 van a estar en un pasado que no podemos cambiar y 5 van a estar en un futuro que no podemos prever. Y 1 va a estar en el presente. El cáncer de alguna manera te obliga a preguntarte hasta dónde te querés seguir torturando con el pasado que no podés cambiar. Hasta dónde querés seguir hipotecando tu felicidad con un futuro que no podés prever. Y cuándo le vas a dar importancia al problema del día de hoy. Y eso ayuda a que el paciente viva mejor y a que el médico también viva mejor. Y es un baldazo de realidad que te trae y es un baldazo de realidad que debe ser escuchado. Por eso es extremadamente importante el rol de la psicooncología. La oportunidad de que el paciente con cáncer pueda tener un ámbito de diálogo lo ayuda a preguntarse seriamente cómo quiere seguir viviendo después del diagnóstico. Y mucha, mucha gente después del diagnóstico vive mucho más feliz, con una conciencia más activa, más valorativa, con una conciencia más plena. ¿Considera que el acompañamiento psicológico en el caso de estos pacientes es fundamental? Sí, absolutamente. En el tratamiento de un paciente con cáncer me parece que es importantísimo. Primero el trabajo en equipo. Porque yo puedo ser buen médico para algún paciente y no ser el médico indicado para otro paciente. Porque yo puedo no estar cuando el paciente me necesita y otro miembro del equipo debe estar. Segundo la conciencia de humanidad. El lema rector de nuestra institución es para que la medicina siga siendo un arte. Me parece que no debemos olvidar que nosotros los médicos somos el primer medicamento. Y que lo primero que nosotros tenemos que cuidar es el manejo de la verdad. La primer muerte que se produce con el cáncer es cuando el paciente siente que no es una persona, sino un objeto, una cosa, un número, un preparado, una biopsia, el resultado de un estudio. El manejo de la verdad supone el cuidado de cómo decirle al paciente lo que hay que decirle. Y en eso los grandes maestros son los pacientes. La capacidad de escucha. En tercer lugar la contención. Esto de entender que lo que le pasa al paciente nos pasa a todos. El paciente que se pregunta voy a vivir mañana está formulándote la pregunta que podría formularse la cualquiera de nosotros. En cuarto lugar que el diagnóstico de cáncer no es un veredicto. No es una sentencia. Es una oportunidad. Una oportunidad de vivir diferente. Una oportunidad de luchar, una oportunidad de vencer, una oportunidad de curarse, de vivir más plenamente. Y eventualmente una oportunidad de morir más dignamente. Y eso es lo que hace que mi especialidad sea algo a lo que uno adora. ¿Recuerda alguna historia, alguna enseñanza de algún paciente que le haya quedado grabada? Muchas. Yo soy un hombre de mucha fe. Creo que el único valor importante que yo tengo es que tengo fe. Y hace muchos años, cuando yo estaba en tercer año de la residencia, me tocó atender a una criatura que tenía un tumor que se llama sarcoma de Ewing, que se llamaba Lucrecia, que tenía 14 años. Y fui a verla a la casa cuando ya estaba muy mal. Tenía un extenso compromiso pulmonar y se estaba muriendo. E hizo salir a los padres. Y cuando estábamos solos, me dijo, ¿vos qué tenés fe? ¿Me podés explicar por qué Dios me mandó esto? ¿Por qué a mí? Uno en esos casos siempre dice alguna cosa, pero cuando salí de ahí, en la plaza, a pocas cuadras de la casa, me destruí en un mar de lágrimas. Creo que el día que yo muera, la primera pregunta que le voy a formular es ¿por qué? ¿Por qué Lucrecia? ¿Por qué ella? Creo que cuando uno no olvida esa pregunta, uno sabe que no es Dios. Y eso ayuda enormemente. Yo no tengo la respuesta. Yo tengo el derecho de formular la pregunta. ¿Qué les dice hoy a sus pacientes cuando le vuelven a hacer la misma pregunta? Que no soy Dios. Que hay cosas que no entiendo. Me guardo la pregunta para cuando me toque. Y además a mí me parece que son situaciones de las cuales uno no puede salir indiferente. Puede salir peor o puede salir mejor. Pero no puede salir indiferente. Por eso creo que esta especialidad te permite vivir con mucha plenitud. Y los pacientes son verdaderos maestros de muchos gestos de la vida. A mí me gustaría en algún momento de mi vida ser tan valiente como alguno de ellos. Tan sabio como alguno de ellos. Tan profundo como alguno de ellos. Tan amables como alguno de ellos. Pacientes que al final de su vida a mí me consolaban. Digo, hay que tener mucha gentileza para consolar a tu médico. Recién comentaba que el 50% de los enfermos se cura. Y que si hubiera una mayor prevención, ese porcentaje sería más elevado. ¿Cómo se puede lograr eso? Yo creo que lo importante ahí es salir de las ideas a los actos. A mí me parece que si vos le preguntás a una persona que fuma si está bien fumar, te dice que no. Si vos le preguntás a una mujer que no se hace mamografía si debería hacérsela, te dice que sí. Si vos le decís a alguien que es sedentario que tiene que caminar 15 kilómetros por semana, te dice que sí. Entonces vos decís, muy bien. ¿Cómo transformamos esto que sabemos en actos? Y a mí me parece que ahí hay dos cosas extremadamente importantes. Uno es el rol de los psicólogos en las propagandas. El hombre que más sabe cómo cambiamos de hábito a las personas se llama James Prochaska y es un psicólogo conductista norteamericano que ha estudiado más de 15.000 personas en cómo se cambia de hábito. Y él explica con toda precisión por qué motivo hay gente que pensando que algo está bien y que debe cambiar, no cambia. Y cómo logramos que llegue al punto en el que quiera cambiar y por qué. El rol de los psicólogos en la educación y en la preparación para el cambio es importantísimo. Y segundo es el rol de las políticas de Estado. Me parece que los Estados que quieren que su gente controle mejor el peso, no fume y se ejercite, son Estados que ayuden a que esos caminos sean más fáciles que los otros. Si vos tienes un municipio que quiere que la gente se mueva, es importante que tenga espacios verdes, medianamente limpios, medianamente agradables y medianamente seguros para que la gente vaya y se mueva. Si no, si los lugares no son seguros, si los lugares no son lindos, si los lugares no son limpios, la gente no va a ir. Si verdaderamente vos quieres que la gente no utilice el automóvil, bueno, tenés que mejorar las bicisendas, tenés que mejorar el transporte público para que haya menos polución. Las políticas tienen que ser coherentes, tienen que ser racionales, tienen que tener objetivos muy claros y algunos de ellos son a muy largo plazo. Y la sensación que yo tengo es que la mayoría de nuestros políticos son cortoplacistas. Decime cuándo hacer cloacas estuvo en primera plana. Y sin embargo salva una enorme cantidad de vidas. Pero como son subterráneas y no le podés hacer fotos, nunca están en primera plana. Cuando Cronin escribe La Ciudadela, describe cómo un médico logra controlar una epidemia infecciosa porque descubre la fuente de infección en las cloacas. Muchas veces los médicos somos conscientes que una enorme cantidad de medidas de salud pública extremadamente importantes políticamente no tienen eco porque o no las entienden o no les reditúan votos. Y eso es una pena. Me parece muy importante entender que el cambio aparece cuando motivacionalmente a la persona la podemos llevar a querer cambiar y cuando socialmente le brindamos el medio para que cambien. Que en los lugares públicos, en los lugares de esparcimiento y de comida no se pueda fumar ayudó a una enorme cantidad de fumadores a no fumar. Y eso salva vidas. ¿Qué es lo que hace que algunas personas con la misma enfermedad se salven y otras no? No lo sabemos. En principio, las personas que tienen estadios iniciales de los tumores se curan más que las que tienen estadios avanzados. Pero siempre vas a encontrar personas que deberían haberse curado y no lo hicieron y personas que teóricamente no deberían haberse curado y llamativamente lo hicieron. Este año estamos presentando en el Congreso de Oncología de los Estados Unidos una serie de 50 pacientes nuestras que vivieron más de 10 años después del diagnóstico de metástasis de cáncer de mama. Esta larga supervivencia era una rareza hace algunos años. Ya hay 50 y probablemente va a ir aumentando ese número. La razón última no se conoce, pero son nuevos tratamientos, nuevas maneras de darlo. El que los pacientes conozcan lo que le pasa, el deseo de vivir. Hay cosas que uno piensa que deben existir, pero no tiene cómo demostrarlos. Ahora, ¿qué es lo que hace que un paciente vive y otro no? No lo sabemos. Es muy difícil de estudiar, en primer lugar, porque el hombre es un cuerpo alma o una almateria. No somos solo un cuerpo. Somos un cuerpo animado, un cuerpo vivo que piensa y siente y cree. Hay algo que hace que nuestro cuerpo pueda sortear determinadas situaciones que está relacionado con algo que no tenemos cómo medirlo, cómo mensurarlo, cómo cuantificarlo. Por eso muchos, al no poder medirlo, lo desechan. Me parece un error. Yo creo que es un error que la ciencia no se pregunte ciertas cosas. Me parece que es un error creer que no tener la respuesta desecha la pregunta. No tener la respuesta estimula a buscarla. La pregunta es lo más importante. Lo más difícil es la pregunta, porque la respuesta de hoy será mentira mañana. Entonces, desechar una pregunta porque uno no tiene una respuesta es un acto infantil. La pregunta es lo importante. ¿Podríamos hablar del burnout médico? Hay muchos datos estadísticos que muestran que es notablemente más frecuente de lo que creemos. En gran medida porque el médico está sometido a más presiones, pero además cambió el paciente. Hoy el médico difícilmente es elegido. Es el médico que te tocó. Muchas veces el médico es visto como un estorbo, no como una ayuda. Si el periódico dice que esto me tiene que curar, esto es lo que usted me tiene que dar. Muchas veces el médico es visto como un empleado. Eso hace que el maltrato hacia el médico sea cada vez más frecuente. Y la inversa. Para muchos médicos el paciente no es sino otro más. Me parece que ni uno ni otro encontraron un médico. Me parece que el encuentro médico-paciente se da cuando el paciente te elige como la persona en la cual confía. La mejor definición de relación médico-paciente que yo conozco es la relación en la cual se produce el encuentro entre una conciencia y una confianza. La conciencia del médico y la confianza del enfermo. El médico que es consciente cuida a su enfermo. Y el paciente que deposita la confianza en su médico cuida a su médico. Y no hay nada que ayude a combatir el burnout más que esa conciencia y esa confianza trabajando juntos. Porque muchas veces la causa del burnout no es el límite del conocimiento médico. Sino el destrato interpersonal y el desgaste que se produce en la relación médico-paciente. Las condiciones laborales actuales no ayudan. No, pero de todas maneras uno debe entender que uno no puede cambiar las condiciones laborales. Uno solo puede cambiar uno. Yo he sido médico de sistemas sociales y he trabajado en consultorios de clínicas del Gran Buenos Aires. Y siempre he sido consciente que cuando se cierra esa puerta estoy solo con el paciente. Y si tengo poco tiempo y se lo digo a mi enfermo, le digo, mire, tengo 10 minutos para usted. Pero esos 10 minutos van a ser suyos, sin interrupción, sin golpes en la puerta. Y yo no soy responsable de la violencia del pasillo para afuera. Pero sí soy responsable de cuando usted salga de acá, salga mejor de lo que entró. Uno no puede cambiar ni la clínica, ni la ciudad, ni el país. Pero uno puede cambiar su consultorio. Y ni siquiera, tal vez lo puede hacer con todos los pacientes, pero puede hacerlo con este. Bueno, eso vale la pena. Yo creo en los gestos mínimos, creo en la moral mínima, creo en el gesto íntimo, creo en lo que no tiene cámara ni tiene luces. Creo que lo que hace que la vida valga la pena son cosas muy pequeñas y muy concretas. Me parece que estamos llenos de muy buenos médicos que tratan muy bien a sus enfermos y que nunca van a aparecer en los periódicos. ¿Qué es la muerte para usted? Es una compañera de camino. La muerte es una situación más con la cual nos enfrentamos en nuestra vida, en los seres que queremos y los pacientes son personas que queremos en nuestra familia. Y finalmente alguna vez enfrentaremos la propia. ¿No le tiene miedo? Es que a ver, cuando me enfrente a ella sabré si tengo miedo o no. Mientras tanto uno puede creer que va a tener miedo o creer que no va a tener miedo. Y lo que está haciendo es creer. Cuando me toque veré. No sé, me parece que es más fácil tenerle miedo al sufrimiento que a la muerte. Me parece que es más fácil tenerle miedo a la indignidad que a la muerte. Me parece que es más fácil tenerle miedo a la locura que a la muerte. Al sufrimiento de los que te rodean que a la muerte. Cuando acontezca, acontecerá y me enfrentaré a ella de la mejor manera que pueda. Espero que no haya testigos, con lo cual alguien pueda creer que lo hice valientemente. Lo que sí sé es que la muerte es lo que nos humaniza, es lo que nos hace iguales. Es lo que le pone un límite a nuestro tiempo, es lo que le pone un sentido a nuestro esfuerzo. Es lo que nos ayuda a pensar, y si mañana no estoy, ¿qué hago hoy? Es lo que nos ayuda a definir con quién queremos estar. Es lo que nos ayuda a darle valor al presente. Y eso a mí me ayuda enormemente. Por otra parte, si uno medita la muerte de personas que uno admira, como la agonía del Cristo, uno puede ver cómo en tres horas de agonía, descripta por un médico como es Lucas, este rabino en la cruz, es capaz de reconciliar al que está muriendo en la misma desventura que él, ocuparse de su madre, ocuparse de su discípulo, perdonar a los que lo están matando, expresar su angustia ante el Padre en la soledad, orar y en un grito expirar. Y en ese grito está toda la dignidad del ser. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes de medicina? Que recuerde lo de Paracelso. Paracelso escribió en sus textos Spitalbuch, El fundamento último de la medicina es el amor. Y fuera de él no se aprende ningún arte. Y no es el amor romántico, no, no, es el amor al arte. El amor al quehacer, el amor a la tarea, el amor al saber, el amor al escuchar, el amor al servir, el amor al estar con el otro, el amor al cuidarlo, el amor al consolarlo, el amor de veras. Y en un mundo que se mofa del amor genuino, yo creo que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Porque muchos de los que se mofan cuando lo necesitan lo valoran. Y el médico está para eso.